Música Efectivamente el día de hoy, en horas de madrugada, se produjo un homicidio en el sector de la arrestación de la comunidad de Cauquienes, en el cual un hermano dio muerte a su hermana mediante cuatro puñaladas que le ocasionaron finalmente su deceso en el hospital de Cauquienes. Entonces, se encuentra pendiente una orden de detención verbal emanada por el juzgado de garantía de Cauquienes, la cual tiene por objeto detener, tan pronto sea posible, al sujeto que ya se encuentra individualizado y existen reconocimientos y pruebas científicas hasta el momento que dan cuenta de su participación. Lo importante es buscarlo, hay unidades de carabineros dispuestas por toda la ciudad para obtener tan pronto sea posible su hallazgo y su detención. Música